Buenas tardes señores, las 5 con 11 minutos ya regresé de mi chatarrayazos y no funcionó, bueno, no hice, porque siempre saqué como unos 11 o 12 pescados, entre ellos una carpa, y ahí están. Aquí están en esa bolsita que hay en la caralla, y el tecuarnizca no haga falta, ahí está, ya me queda poquito y todavía voy a ir a la presa a ver si me ajusta, y el sol ya por meterse, miren, un ratito más se mete, ya casi se pierde ahí en el cerrito, así que voy a andar de noche por allá en la presa de Tocotano, ojalá y toque suerte. Así que, señores, pues cortamos videos, para seguir rumbo a la presa de Tocotano, buenas tardes, saludos de su amigo El Santudo, Cevichero. Y hoy llevo la lista de los saludos, de algunos, de algunos, porque es una página por los dos lados, una hoja por los dos lados, así que faltan todavía varios, pero ya es en la siguiente vez que venga, voy a saludar a todos los que me hacen falta. Saludos.